¿Qué es la Iglesia Católica? La Iglesia Católica va a suprimir los padrinos de bautismo. Yo no entendía muy bien, y los padrinos de confirmación también, yo no entendía muy bien de dónde venía esta preocupación, de dónde habían sacado esta idea de que la Iglesia iba a suprimir a los padrinos. Pero después entendí, y recientemente he entendido mejor, que esto venía por la manera como algunos medios de comunicación cubrieron las decisiones de algunas diócesis italianas. En el sur de Italia, por ejemplo, unas diócesis que se encuentran en la zona donde las mafias son muy activas y preponderantes, es decir, tienen un enorme control en la vida cívica, en la vida política, en la vida económica de la gente. Y también, más o menos a unos 160 kilómetros al este de la ciudad de Roma, en la región conocida como Los Abruzos, o sea, ya bajando la cadena montañosa que atraviesa Italia de norte a sur, en la región que ya mira hacia el otro mar, ¿no? El mar hacia Albania, Croacia, etcétera. Esta diócesis decidió, varios años atrás, una diócesis que se llama Sulmona Balva, ¿no? Esta diócesis de Sulmona Balva, ha decidido establecer una norma que, algunos tres años atrás, se había dado como una norma temporal, ¿no? Entonces, ¿y en qué consistía esta norma? Que el sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación no iba a incluir padrinos por la siguiente razón. Que los padrinos, lejos de cumplir la misión que deben cumplir, que es específicamente vigilar que los ahijados lleguen al cielo, que coparticipen con los padres, colaboren con los padres, para esta misión de hacer llegar a los ahijados o ahijadas al cielo, ha sido completamente destruida para ser una cuestión ya sea de honra, No, mira, mi hermano mayor, mi abuelo, mi tío tal, que es prominente en la familia, es el que tiene que ser el padrino. Sin importar si es que esta persona practica la fe o no practica la fe, y especialmente en las regiones del sur de Italia, básicamente, como la película El Padrino, recuerden que por algo se llama El Padrino, esta película sobre la mafia italiana en los Estados Unidos y también en Sicilia, en el sur de Italia, básicamente El Padrino se llama Padrino porque muchas veces es la persona que por su poder, y por el poder mal adquirido y por el dinero mal adquirido, está en una posición prominente al que le permite decir ya, sí, yo voy a ser el padrino, pero el padrino por razones puramente sociales y de conveniencia. O sea, estamos hablando acá de personas criminales, que todo el mundo sabe que son criminales, y que son elegidos como padrinos o sus esposas o las mujeres predominantes en este negocio como madrinas, para el solo efecto de conseguir una ventaja política, social o económica para la familia o para el hijo o la hija que se están bautizando. Bueno, después su padrino le encontrará trabajo, su padrino le dirá esto. Es decir, el sentido espiritual y fundamentalmente espiritual del padrinazgo, que es acompañar a los ahijados o ahijadas a la salvación al cielo, termina completamente trastocado, puesto de cabeza. Y ya entiendo por qué en México llegaron muchas preguntas. Porque una vez que este se hizo público, que se estaba haciendo con la aprobación del Papa Francisco, o sea, acá los obispos no han actuado a la tonta y a las locas, de repente se les ocurrió. No, no. Esta fue una decisión tomada en el contexto de la conferencia episcopal italiana, es decir, consultando con los otros hermanos obispos, donde este problema no es tan predominante, y en consecuencia no consideraron necesario tomar esta misma política, pero sí en algunas de estas diócesis, como algunas diócesis al sur de Italia, o esta diócesis de Sulmona Balba, ¿no? Entonces, ahora, Sulmona Balba ha sido la primera de las diócesis que ha dicho, ¿sabes qué? Esta decisión va a ser renovada indefinidamente. Es decir, todavía no han dicho permanente, ¿ok? Pero básicamente es lo único que no han dicho. Todo lo demás aparenta que es permanente, porque la primera vez fue una decisión tomada para tres años, para ver cómo funcionaba esto, ¿no? Y después de ver cómo funcionaba, la decisión ahora es que ha sido renovada indefinidamente. Entonces, no han dicho permanente, pero han dicho indefinida, ¿no? Entonces, a menos que haya una masiva conversión de los fieles que se proclaman católicos en Sulmona Balba, lo más probable es que esta norma ya quede establecida. Varios obispos en México, o sacerdotes en regiones que están gravemente controladas por el narcotráfico en México, se preguntan si también en México, por ejemplo, y en otros lugares, en otros lugares, que quede bien claro, el padrinazgo es utilizado no como una institución del sacramento católico, sino simplemente para beneficiar u honrar a otras personas. Y lamentablemente esta es una cosa muy común en América Latina. Hay familias católicas que saben, por ejemplo, qué cosa significa el padrinazgo, qué cosa significa ser padrino, y sin embargo, dicen, mira, yo sé que el padrino es una persona que tiene que estar en buena situación en la iglesia, no puede ser una persona divorciada, no puede ser una persona que no ha sido confirmada en la fe, no puede ser una persona que no practique su fe, no puede ser una persona que me va a garantizar que si yo me muero, alguien va a educar a mi hijo en la fe, porque el padrino viene asociado al término padre, y la madrina viene asociado al término madre, porque están allí para reemplazar a los padres si los padres mueren. Obviamente también en las necesidades económicas sí es necesario, pero fundamentalmente en guiarlos al cielo, que es la tarea principal de los padres. Entonces, muchas veces nos hemos encontrado con situaciones en las que, y una cantidad enorme de veces, miren hermanos, cuando yo era joven, y cuando era bastante joven, participaba mucho en preparaciones de confirmación con jóvenes, de parte de la pastoral juvenil, pero también participaba en las zonas más afectadas económicamente, en la ciudad de Lima, lo que en el Perú se llaman pueblos jóvenes, o pueblos en vías de desarrollo, es decir, donde vive la gente más pobre, también ayudaba en la preparación para el bautismo, porque muchos padres decían, no, no quiero bautizar a mi hijo hasta que no tenga el dinero para hacer una gran fiesta, y resulta que ese dinero, por la situación de pobreza no llegaba nunca, y se iba posponiendo algo tan esencial como es el bautismo. Entonces, normalmente elegían a alguien que fuera, yo quiero que tú seas padrino, a alguien prominente en el pueblo, o a alguien prominente vinculado a la familia, pero que vivía en una zona mejor, porque tenía mejores recursos económicos, y muchas veces a horas de realizarse el sacramento, la confirmación o el bautismo, me encontraba con que estos padrinos no cumplían los requisitos demandados por la iglesia, que son los que he explicado, un católico en buena disposición con la Santa Madre Iglesia, en buen estado canónico, y todo lo que se pueda imaginar y decir, y sin embargo, incluso como decía, los católicos que saben que esto es así, dicen, pero mira, no puedo darme el lujo de ofender a este tío que él ya se ha dado, ya se da porque de hecho es tan importante en la familia, que ya se da por descontado, yo voy a ser el padrino, y lo peor de todo, hay que personas que acumulan padrinazgos, y que les parece que mientras más aguijados tienen, más nobles o más reconocidos son, cuando en realidad el padrinazgo no es que puedan darle plata o después conseguirles un trabajo, sino que es una responsabilidad enorme, enorme, de las personas que asumen el padrinazgo, y por eso los consagrados, por ejemplo, tenemos que pedir permiso para ser padrinos o para ser madrinas, si son religiosas, de las autoridades, porque dado que nosotros hacemos compromisos de obediencia, ¿qué pasa si nos mueven a otra comunidad muy lejana y no tenemos la capacidad de responder con esa tarea que hemos asumido de acompañar a los padres en el esfuerzo de enviar a esos bebés o a esos jóvenes confirmados al cielo? Esa es una responsabilidad de la que vamos a tener que dar cuenta el día del juicio. Entonces, al que le gusta ir acumulando padrinazgo porque cree que esos son títulos humanos, que son diplomas de prestigio, está loco. Yo soy padrino y en los padrinazgos que he tenido recientes, muy pocos, no, muy contados, he pedido permiso y he pasado las condiciones fundamentales para que se pueda hacer lo que la comunidad considera, la comunidad religiosa considera una excepción. Es decir, que la familia sea una familia auténticamente practicante, que la familia haya escogido a un sacerdote o a un consagrado de padrino, no por razones familiares, ninguno de mis aijados son familiares míos, sino por motivos de que el papá y mamá dicen esta familia, este consagrado, este consagrado, este sacerdote es suficientemente cercano a mi familia como para estar dentro del círculo de personas que van a influir positivamente para la salvación. Y en muchos casos esa decisión escoger a un consagrado, una consagrada o una persona que no es de la familia pero que es un católico o católica practicante que son los mejores amigos en la fe de la pareja de esposos que están bautizando o confirmando a sus hijos, les cuesta a estos padres el ostracismo, el rechazo de muchos familiares que estaban esperando ellos recibir el honor entre comillas de ser padrino o madrina. No es un honor hermano, es una responsabilidad y es una responsabilidad de la que vamos a tener que dar cuenta el día del juicio. Entonces, estas decisiones tan extremas que vemos que digamos afecta la manera litúrgica como se celebra un sacramento, no afecta la esencia del sacramento, pero afecta la manera como se tradicionalmente se celebra este sacramento, ha sido forzada, no porque los obispos son incomprensivos, etcétera, sino que no quieren que personas se estén condenando por asumir responsabilidades que no están asumiendo con el espíritu y con la espiritualidad adecuada y sirven en ese sentido de advertencia. Entonces, es muy importante que esta advertencia se entienda, se escuche, porque si es que el ser padrino o madrina va a ser una ocasión para irse al infierno por el incumplimiento grave de esta responsabilidad ante Dios, mejor que esta responsabilidad no caiga y así en una decisión aparentemente tan extrema, la iglesia muestra que es madre y maestra, que enseña, pero como madre también se preocupa para que una carga que una persona no está en capacidad de recibir una responsabilidad espiritual, esa persona no la reciba. Que tengas un buen día.